Ya te lo he mencionado y te lo vuelvo a mencionar, COS TV es una excelente herramienta, una excelente plataforma para creadores de contenido. Me gusta bastante y veo mucho potencial. Como toda criptomoneda, contentos, su moneda, su criptomoneda sube, baja y eso es lo interesante. Baja Bitcoin, también baja esta, se fortalece, se fortalece también COS y así estamos. Más que ir y venir, como muchos asustan, es lógico en las criptomonedas. Pero más allá del COS, también puedes ganar POP, que a su vez lo puedes cambiar por COS mediante sus juegos, mediante los juegos que tiene. Y todos los días, de hecho tengo videos donde te he mostrado que todos los días cambio sus POP por juegos. Pero ¿qué pasa si reúno 100.000 POPs? ¿100.000 POPs? ¿Sí? Tres meses. Tengo en este momento exactamente, voy a hacer la captura para que no digas que te estoy engañando, 3.250 POP. De hecho, el primero de octubre, estamos en octubre, estamos a, ya no sé ni qué día de hoy, 4, 4 de octubre, el primero dejé de gastar todos los COS. Con esa idea, ¿podemos llegar a 100.000 POP? Esa es la pregunta. Ahí está, 3.250. Tengo POPs. ¿Podemos llegar a 100.000 POPs en tres meses? ¿De aquí hasta finales de diciembre? ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios. Y abajo en la descripción, te dejo la liga para que vayas y te unas a COS TV y me sigas también en COS TV. Vamos a hacer muchas cosas ahí en COS. ¿Te parece? Vea la descripción, déjame en los comentarios. ¡Gracias!